El Centro de Atención Integral Luis Ordaz nace por una necesidad de la ciudad cuando nos encontramos que en las calles de Caracas, de la ciudad capital, hay una gran mayoría de personas indigentes, tanto adultos mayores. Esto se convierte en realidad porque a lot of people in the streets were homeless and it was a necessity to take care about them. Es allí donde nace la gran iniciativa por los gobernantes en ese entonces de crear un centro de atención a las personas en situación de calle. Los gobiernos en ese momento trataron de resolver este problema de las personas sin casa viviendo en las calles, no solo los jóvenes, sino también los viejos. En ese momento no se midieron las estrategias necesarias y sin medir todos los controles pertinentes para dar caso porque la emergencia era albergar estas personas indígenas. Es por ello que cuando recibo el centro hace dos años. Me consigo con adultos mayores. He found here old people, ancient people. Un gran numero de personas psiquiátricas. Psychiatric patients too. Y un gran numero también de personas que no cumplían requisitos para estar en el centro. Y otras personas que no tenían el derecho o no deberían estar aquí. Total que era una ensalada porque tú no sabías que era aquí. Es allí donde se crean entonces unas normativas institucionales. Y definimos por fin cuál va a ser el punto de la casa. Es por ello que a través de instituciones psiquiátricas del gobierno. Transferimos a los psiquiátricos de la casa del centro de atención integral a casas de larga data. All the patients, psychiatric patients that were here, were moving into psychiatric houses, property. y otros que eran en condición de alcoholismo fueron transferidos igual a casas especializadas para hasta el fin. Others, alcohol with alcohol problems, were translated to houses where they can resolve their problems. Y solo nos quedamos con aquellos jóvenes de edades entre 18 hasta 40 y algo años de edad, 43 años de edad. Solo con problemas de adicción a la droga. Es allí donde comenzamos un grupo de profesionales, delegados multidisciplinarios. Estar a team, interdisciplinario team with all kinds of professions. A establecer contacto con otras instituciones ya capacitadas para la atención al farmacodependiente. Entonces, cuando comienza realmente el proceso de formación a la atención a personas farmacodependientes. Allí nos conseguimos de todo. Nos encontramos todo ahí. Cuando jóvenes que salen de sus hogares por la falta de detención del amor. Jóvenes con problemas de la familia como tal. Y profesionales. Y profesionales. Bajo la condición de la adicción. Con problemas de adicción. Entonces también nos conseguimos que de acuerdo a las normativas. El centro debería ser para la atención a aquellos en situación de calle. Que no tenían el apoyo familiar. No tenían el apoyo de su familia. Porque los que tienen el apoyo familiar pueden ir a instituciones semi privadas o del gobierno, pero en atención ambulatoria. Porque las otras personas que tienen el apoyo de su familia, pueden ir a otros lugares donde pueden recibir la atención. Pero, ya sabes, no están sleeping en el centro. Sí. Quiero preguntar. Quiero preguntar. Quiero preguntar. Quiero saber qué haces en este centro y qué es lo importante. ¿Por qué es importante estar aquí? ¿Por qué es importante tener esto? ¿Por qué es importante tener esto? ¿Por qué es importante tener esto, que esto funcione? ¿Qué haces tú en el centro? ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué crees que es importante este centro? Bueno, mi figura en este centro es… Mi figura en este centro… Mi figura en este centro… Acompañar un equipo multidisciplinario conformado por, ya como lo digo mi compañero, por un equipo de médicos, trabajadores sociales, médicos psicólogos, psiquiatras, y bueno. Ok, she is in the center to be a part of a team that has a psychiatrist, psicologist, the director, helpers, nurses. Claro, la importancia de este centro es recuperar especialmente a esta población tan vulnerable como es la juventud. Ok, the importance for care of this center is because it helps the people to get better about the problems they have with drugs. Ok, aquí se someten a un proceso de desintoxicación. They come here for desintoxication. A un proceso de reinserción a la sociedad. Go again to the society. De acuerdo, bueno, a la problemática de cada quien y de acuerdo... In the events of the war and the problems of each one. Y de acuerdo al avance que tenga cada paciente. And how is the oncoming of each patient. Exacto, es importante resaltar que la familia es un factor fundamental en el proceso de rehabilitación. Es importante decir que la familia es un factor importante en este proceso de rehabilitación. Ya que bueno, la mayoría de ellos no tienen el apoyo familiar. Muchos de ellos no tienen el apoyo familiar. Pero justamente de eso se encarga la parte social de la institución. Y eso es el trabajo de la parte social de la institución. Y los trabajadores. Déjame preguntar, ¿cómo vas a encontrar a los miembros de familia cuando no hay miembros de familia? Porque, ¿cómo haces para tu encontrar a estas familiares cuando vienen aquí solos? Bueno, mira, este... Ellos se tratan por el servicio social. El servicio social que tenemos. Los cuales se encargan por medio de sus números de cédula, un registro nacional, que es la ONIDES. Ok. They... They... They go to... To... The... The institution here that... They have the records of all the people, so they can find their... Their addresses, their identification card. Uh-huh. En un registro nacional de identificación, donde se ubican por su número de cédula, ¿Qué dirección tenían cuando se les pidió su cédula? The... 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 They have... There... Uh... An address. The last address. The address they have there. So, they have an address. They go, try to look... And find the... The relative. Allí, justamente, es la figura del promotor social traemos la información traemos la información de la última dirección de este ciudadano de la última dirección de este individuo ¿Y tú vas o envías a alguien para encontrar? ¿Y tú vas o tú envías a alguien? Sí, un equipo de promotoras de web web hay un equipo de promotores ¿Y entonces qué hacen? ¿Van y tocan en la puerta? Sí, bueno, se hacen las visitas domiciliarias a la dirección They make the visit to their homes If you can't find this relative because they move on or something like that acudimos a otra por ejemplo a la prensa sacamos fotos de los muchachos de los pacientes They go to the press to the TV and you know with pictures of the patient to find the relative y nos ha dado buenos resultados Y nos ha dado buenos resultados And it has good results Sí, porque de de 10 que ubicemos de 20 que ubicemos que le hagamos un registro 12 son positivos 12 son positivos 12 son positivos And what do you do What kind of work do you do? ¿Qué clase de trabajo hacer aquí? Bueno, la coordinación y la supervisión de vecinos He is a supervisor of the center And what how long have you been here? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Bueno, ahorita estoy nueva pero nueva Tantas años Ok, now she's coming back She's new but she she were working here a long time ago What is it What did you see different from then to now? Que vea diferente desde ese momento a ahora que la primera vez the first time que había una población bueno con distintos tipos de patologías Ok, very mix of population here with different patologías Patologías Problems Problems Yeah Problems And how is have you seen a change now when you can now that you've come here to direct what do you see how do you see What is what you see right now what is the change that you see right now You see that you're you're just a young man You're just a young man The change is most of all it's young people Ok and what is this is is this enough I mean when I look around the neighborhood this is a poor neighborhood Ok It seems massive the numbers of people that are poor are massive more than I've ever seen anywhere before Is this center making a difference? Can it actually make changes? Small center Está haciendo este pequeño centro está haciendo diferencias reales Anybody take it Anybody want to answer? Would anyone like to answer? Que si alguno de ustedes quiere responder eso que decida How does a person who's been living on the street react when they have a good meal or when they have Ok What is the reaction of the person who comes to the street and comes to the street and finds good food? No They change They change Because on the street they go and they change It's beautiful Very good Thank you very much One of our purposes is to give attention to these people that is needing attention Es por ello que el centro está ubicado en medio de las viadas That's why the center is in the middle of a neighborhood of a poor neighborhood Donde la mayoría de la población de esta situación But mostly of all the people in the I don't know that's it up They have the necessities What do you hear What do people say People in the community who walk by every day but don't come in Do you know what they think What do they think when they go by here What do you think When people in the community walk by here What do you think What do you think about this center What do you think What do you think about this center What do you think Oh it's good It's very good Very good There is an institution a place where the people with drugs problems can come And with social problems to do that Because they don't They don't have like crazy Because The people are like insane people Right Because the expression of the people Oh like crazy That's good to send them to you Oh the people think Oh a crazy man Good We can put it Put it inside Your place Well tell us a little bit about What do you face What kind of drug problems do you face here What are the majority of the patients that come Alcohol Cocaine Heroin And how is it moving What direction is it going Ok Que cual es realmente la patología que viene aquí Que es lo que más se consume Y cual es la dirección que se toma Para que tipo a droga Bueno Generalmente las patologías que se presentan aquí son muchachos farmacodependientes de droga y alcohol en la mayoría Most mostly they are people that have addition to alcohol and drugs general drugs Y bueno y deficiencias alimentarias generalmente llegan con un elevado índice de nutrición Ah, and they come with ah Desnutrition Could be in English Bad nutrition Bad nutrition Ok Bad nutrition Es justamente cuando entra en escena el equipo multidisciplinario that's when the team comes y hace el abordaje del paciente en una forma integral In a global form They work I can't explain it more You know The whole problem We have a word in English Holistic Holistic The whole problem And then you Do you find Is there going to change Are we moving towards Is there Is the drug problem mostly cocaine mostly heroin Is it changing I don't know Is it changing I don't know I don't know if it's too tall It was Is there going to be It's going to be anteriormente In the seventeen In the seventeen Seventy eight Yes 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 So El consumo de drogas como tal era marihuana, una droga conocida a nivel mundial y que no causaba efectos... Ok, en los 17 años el problema era marihuana, entonces fue muy peligroso. Exacto, no causa efectos tan devastadores en la humanidad el que la consume porque es una droga natural, o sea es un componente natural inclusive se ha usado hasta para terapias. Ok, porque la marihuana no es tan malo para las personas, tiene grandes consecuencias, la humanidad, la bebida de marihuana para la dolor, es más de 6 años. También tiene uso médical, ayuda a la gente con problemas médicos. Exacto. Y claro, a medida que se fue globalizando, que hay una globalización total, entran en juego al mercado. For the globalization, you know, now in America, for the globalization of the world, you know, communication, now there are another kind of drugs. Cuando entra en juego, toda clase de drogas. All kinds of drugs. Toda clase de drogas. Inclusive nos han llegado pacientes jóvenes, muy jóvenes con adicción a heroína. Porque justamente podemos considerar esto como un flagelo que azota a la humanidad. Y bueno, y a nosotros los países subdesarrollados, tenemos que también por medio de todo este rollo de globalización y todo, nos tocó nuestra parte también. Es cuando ves a un adolescente, un muchacho de 13 años consumiendo heroína. Sí. Sí. Disease from the globalization, very, very, a big problem. Because we have now these consumers that we didn't use to have a few years ago. Heroin. Heroin is a particularly difficult drug to treat. Which is the most difficult of all the drugs you have to treat? Of all of them? La heroína es difícil de tratar. ¿Qué causan ustedes? ¿Cuál es la más difícil de tratar? Bueno, la heroína es una de las más, una de las que causan mayor adicción. Sí. Inclusive... The heroína is one of the most addictive. Sí. La piedra. Sí. And the piedra. She said the piedra. The crack. Crack cocaine. Which has the most negative effect on family? ¿Cuál creen que afecta más negativamente a la familia? De las drogas. De las drogas. Sí. Bueno, la piedra, porque la piedra es el crack como tal, lo que es cristal. O sea, tiene varias denominaciones. Es la más económica, la más, así, y los sectores más humildes. The crack. The crack. Because it's the easier, the fine, and the cheaper. I see. I see. Alright. But we have a few minutes left. I wanted to... Nos quedan pocos minutos. I want to ask about the politics. Um... And I know... Everywhere I've gone in Venezuela, there's a vast array of opinions. Everybody has a different opinion. Well, the government, all the changes. There's a lot of opinions in relation to the government, to the changes. Taking that into account, we don't want to be propagandistic. Just tell me what you think. What do you think? What do you think? Do you think? Has the government been responding better or worse? What do you think? Who are the government? The government is responding better or worse? Well, my country, I think as a citizen of this country, – We believe that as a citizen of this country, Que claro, que hemos recibido una respuesta buena, contundente de parte del gobierno nacional. Ok, that we have, we get good answers of our questions of the national government. Sí, en cuanto a lo social, a lo económico. En la educación, en salud, en todo, en todo. En general. Claro, se han roto muchas estructuras viejas de los gobiernos pasados. Of course, they are still, and still are, falling down all structure of the past. Taking down the past structure. Taking down the past structure. There's a lot left of the past. Si. Es lo que ya ha pasado. Are you getting the funding? In the United States, we always talk about funding, the money. Is there enough money? Is that the most important thing? Getting enough money to run the center and to expand its work? Same problem. In the United States, the problem is finding money to be able to maintain the things of the program. Here, there is also the problem of getting money to be able to continue with the center. One of the government planning is making a conscientization or get conscious, the people get conscious of the problem. And we take the country to a new way, socialist way, where it is a solidarity. That's why this integrated way of solidarity, We avoid trying to get money and things to carry on with the center. You avoid going after money just for you. You avoid just saying money for us alone. Oh, okay. The competition for money. The competition for money. Exactly. Because we call it autogestion. This center by itself gets the way to get the money and the things. You know, go. I can't say no. You can go there and you know that. Please give me that, you know, with the businessmen, you know, in the industry. All cooperate. Cooperate together. Cooperate together. Y así hay un reparto equitativo de todo lo que nosotros tenemos. So, all is a similarity... Everybody works together. Junto, conjunto, together. All right, we just have a minute. A few last words. A few last words. What you'd like to say. She invites you to come to Venezuela, the most beautiful country in the world. And we have a lot of love for all of you outside. Last words. Estamos en este momento en un proceso de cambio. Estamos en este momento en un proceso de cambio. Hacia un rumbo socialismo donde nos permitirá a todos vivir por la norma y guardar. To go to a socialismo where everybody can live as the same as the other. Last words. Yo, tus últimas palabras. Bueno. Bueno, abiertamente aquí de la institución estamos en la orden totalmente. Estamos trabajando conjuntamente con un equipo bastante disciplinado. Y de hecho vamos a tener a la doctora con ese enlace también para que nos siga dando el apoyo. Y de hecho, nos siga dando el trabajo para todos ustedes. Para ayudar con lo que pueden. Para ayudar con lo que quieran. Y nosotros somos un equipo y somos parte de ese equipo. Gracias. 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 Gracias.